Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la sesión pasada. Si ustedes recuerdan, anteriormente estuvimos con potencias, vimos estas reglas de potencias que les dije de memoria. Escríbanse ustedes ahí en el cuerpo para que estén ahí presentes siempre, y las estén practicando. Primero, repasamos con estas de potencia, y después empezamos a ver las otras, que se llaman radicales, que también son fórmulas similares a las de potencias, nada más que son ahora radicales, que realmente es lo mismo. La única diferencia es que es una potencia en fracción. O sea, la diferencia de lo que estábamos viendo con esto es que son potencias en fracciones, los radicales. De ahí en fuera, son las más fórmulas realmente. Sí. Entonces, fíjense bien ahí. Vamos a estar practicando otra vez radicales, y ver algunas fórmulas que nos faltaron ver. Entonces, por ejemplo, esta figurita que está aquí, lo pueden ver como son, están multiplicando entre ellas, como si fuera al cuadrado. Puedes manejar así, si quieres, al cuadrado. Vamos a empezar a recordar lo que estábamos viendo de radicales. Es una potencia, pero en fracción. De hecho, aquí está la fórmula. Cuando tengo ahí algo, a la algo, pero ese algo es una fracción, estamos hablando de un radical o una raíz. Es decir, que eso que está ahí, que tengo un tercio, es como tener simplemente esa figura a la raíz cúbica, ¿ok? Sí. Siempre que esté la potencia en fracción, es un radical o una raíz. Es la raíz y ponen el grado. Para la raíz, ¿no? Y eso que está ahí, si lo quieren terminar, ¿a qué sería igual? Esa figura a la raíz cúbica. No, es a la un tercio, como está allá a la izquierda. Pero ¿a qué sería igual, entonces? O sea, esto que está aquí, es como si estuviera así, ¿no? Así. Y luego tengo también la raíz, ¿ok? Y si recuerdan, aquí tenemos esta fórmula. O sea, la potencia queda arriba y la raíz queda abajo. O sea, podemos pasar eso así. Es como volver. O sea, vean que aquí está la raíz cúbica como potencia, queda abajo. Esa es... Sí, es eso a la uno. Y aquí es igual eso a la uno. Ahí están. Ahí estaría. Ok. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Estamos aplicando las fórmulas. Aplicamos esta y esta de aquí. Sí. Es que pueden ser figuras, o pueden ser letras, o pueden ser números. Sí. Por ejemplo, esa de ahí. Tengo una potencia a la uno novena. Es igual a qué es eso. A la nueve. Raíz novena. Se le llama, ¿no? Es la raíz novena. Recuerden que la raíz que tú sacas. La raíz que tú sacas, usualmente, es la raíz cuadrada. Sí. Que nunca le pones el dos, lo das por default. El dos, por eso. Realmente, lo correcto sería poner así, un dos. Porque es raíz cuadrada. Pues, no lo pones, tú lo asumes. Pero aquí, es raíz novena. Tienes que poner el nueve, porque si no, vas a pensar que es cuadrada. Si no, pones el nueve. O sea, estamos aplicando simplemente, esta fórmula. Entonces, si tú recuerdas. Si tú tienes algo, por algo, por algo, por algo, por algo, así nueve veces, ¿a qué es igual? Algo a la nueve. Algo a la nueve. Y ya tenía un nueve. Algo a la nueve. Porque se multiplica, por ella misma, nueve veces. Esa es la potencia, ¿no? Ahora, si nuevamente nos devolvemos. Acuérdense que la raíz, ¿qué era? Una potencia en fracción, ¿no? Si nos devolvemos, ¿qué va a pasar? Yo tengo un nueve aquí. Pero este nueve, ¿cómo queda? Como fracción, queda aquí abajo. Siempre las raíces. El grado de la raíz queda abajo, acuérdense. ¿Y cuánto es nueve entre nueve? Entonces va a quedar la figura a la uno. Queda ocho novenos. Queda la figura a la ocho novenos. Y que es igual algo a la uno. Ahí está. Ahí estaría, ¿no? Entonces, siempre que tengan ustedes una potencia y tengan la raíz del mismo grado, simplemente las eliminan así, ya. Sí, pueden llegar directo, ¿no? O sea, tú puedes decir que siempre que tengas la misma potencia con la raíz, llegas a lo mismo. O sea, llegas, anulas la potencia y la raíz, ¿ok? Hasta ahí hay una pregunta. ¿Este cómo lo haría? Si lo ponen como potencia, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Y cuánto es dos sobre cuatro? Es un medio. Es un medio, ¿no? Es un medio, ¿ok? Ahora, si quieren, ahí aplicamos nada más las reglas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas reglas? Radicales, ¿no? Radicales. Ahí nada más aplicamos las reglas. Si ustedes quieren terminarlo, pues, dices tú, tengo una cosa por ella misma, por ella misma, por ella misma. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería? A la uno, así nomás. Si tiene una cosa por ella misma, por ella misma, por ella misma, ¿a qué es igual eso? ¿Qué es igual eso? ¿Qué es igual eso? ¿Qué es igual eso? Una cosa a la cuatro. Pero no olviden que afuera tienen una potencia también. No se les pasa eso. Sí. Eso es nomás. Tú puedes simplificar monos o variables o letras o números. Es lo mismo. No, ya no aplica eso. Sí. Solamente puedo simplificar porque es lo mismo. Son diferentes, no. Entonces, y vean, así como está ahí, puedo aplicar una regla de potencias que ya vimos. Una que decía algo a la algo a la algo. ¿Qué pasaba con las potencias? Algo a la algo a la algo. ¿Se sumaban? ¿Se sumaban? No, se sumaban. Se multiplicaban. Hay que estudiar esas reglas. Hay que estudiarlas. No se conformen con lo que ven aquí. Se las va a olvidar. Hay que estar repasando. Algo a la algo a la algo se multiplican las potencias. acuérdense. Cuatro por un medio. No van a decir cuatro por doce porque el dos está abajo. Cuatro por un medio. Cuatro por un medio. ¿Y cuánto es cuatro por un medio? ¿Cuatro octavos? Sí, cuatro octavos. ¿Cuatro octavos? ¿No? ¿Cuatro octavos con cuatro octavos con un medio? Ah, no, ¿Y cuatro octavos no es un medio? ¿Cuatro octavos con un medio? Sí, cuatro por un medio. Pero no cuatro por un medio. No, no es un medio. Cuatro octavos. Si tú tienes cuatro y divides entre dos. ¿Cuánto tienes? Ah, no tienes un medio. Tú tienes cuatro dulces y repartes en dos niños. ¿Y yo tengo ocho dulces y reparto cuatro y me quedan cuatro? Sí, pero no es un medio. ¿Cuánto es un medio? Si tienes ocho dulces entre cuatro es dos. No, nosotros estamos haciendo la mitad de dos. Es medio de dos. No, ¿Ustedes tiene cuatro? Ahí dicen cuatro entre dos. No, no, pero entre dos. Entonces, ¿cuánto es cuatro entre dos? Dos. Dos. Sí. Ahí estaría, sería el mono ese a la dos. ¿Ok? Hasta ahí alguna pregunta. Cáete, me pasa la pachila. ¿Ustedes batallan mucho? Si batallan con eso, ponganle una X en vez del mono y ya en todas las variables. O sea, pongan nada más una X y ya, o sea, es lo mismo. Es que batallan mucho por ustedes estas cosas. Pónganle una X y ya. Entonces, vamos a poner una variable. ¿Qué les gusta más? X, Y, Z, W, N, N, T, U, V. ¿Qué les gusta más? Entonces, ¿Qué pueden hacer? Aplicándolo como he visto. ¿Qué les gusta más? ¿Qué les gusta más? El 8 va abajo, no va arriba. ¿Por qué es raíz? ¿Y cuánto es 24 entre 8? Ahí estaría. Ahí estaría. Ahí estaría entonces. ¿Y ya es todo? Sí. Sí. ¿Cuánto es 24 entre 8? ¿3? Gracias. ¿Cuánto es mil entre diez? Ahí estaría, pues no hay nada que hacer ya, no hay nada que hacer ahí, no ofreta que, si, el 100 afecta lo adentro, pues ahí no hay nada que hacer, pues si quieren hacerle algo más, pues harían esto, harían esto, no, no es por cien, no es por cien, es xy cien veces, así, eso es lo que pueden hacer, ah bueno, es otra regla esa, no, si quieren si quieren ahí pueden hacer esto, me pueden encerrar o no porque ya está separado, tendría que estar en una ecuación para poderlo sacar, si, aquí ahorita nada más estamos aplicando propiedades de radicales, no, no estamos sacando x y y, si quieren sacar x y y, pues tendría que estar la x, por ejemplo, así, tendría que estar así la x, por ejemplo, x cúbica igual a 8, ahí lo que se hace es, se despeja, pues se le pone aquí, así y para no afectar la ecuación, así, si está hablando mucho, me está distrayendo, me está distrayendo, entonces, por ejemplo, ahí me preguntaron que cuánto vale la x, pues si tienes tu x cúbica igual a 8 y quieres despejar la x, tendrías que poner raíz cúbica en ambos lados, para qué, para aplicar aquí la regla esta, pues, o sea, la potencia, cómo pasa esta potencia de raíz, pasa abajo, sí, y aquí ve cuánto es 3 entre 3, así es como eliminar la raíz con el 3, pues, y cuánto es 8 raíz cúbica, en ambos lados, en ambos lados, pues va a quedar una potencia en fracción, pues, va a quedar x a la 2 tercios, por ejemplo, o a la 3 m, depende de donde esté la raíz, fijan, este 8, y aquí, es como tener, es como tener 2 por 2, por 2, por 2, ¿sí o no?, ese 8, es como tener 2, por 2, por 2, ¿sí o no?, no, es por 2, por 2, por 2, recuerden que esto no es 8, por 8, por 8, ¿o sí?, no, es una raíz, pues, no es potencia, es raíz, y si yo tengo una cosa por la misma, por la misma, ¿cómo lo puedo simplificar?, y acá tengo una raíz, ¿no?, porque estamos sacando la raíz cúbica de 8, pues, sí, entonces, ¿cuánto es?, aquí otra vez, aquí puede eliminar la raíz, o la potencia, ¿por qué?, 2 queda nada más, eso vale la x, en este caso, aquí se pone 2, ¿sí?, si, estaba así, ¿no?, estaba así, al principio, si quieres probar que está correcto el 2, metes el 2 nada más, ¿cómo ves acá 2 a la 3?, 2 por 2, 4, por 2, 8, sí, ahí estaría, ¿no?, esto fue nada porque me preguntaron cuánto vale la x, acuérdense que aquí arriba no estamos sacando x ni y, estamos nada más aplicando reglas radicales, el 15, va a seguir para despejar después, vamos a ver otras reglas que no habíamos visto porque no pasó el tiempo, esta de aquí, esta, que es similar a la que vimos de potencias, es igual, nada más claro con radicales, esta de aquí, ¿la ven?, esa, por ejemplo, no se había visto, pero es similar a la de las potencias, acuérdense, cuando yo tenía algo, por algo, a la algo, podemos separarlo, claro, sí, pero aquí son raíces, ¿no?, se separan con raíces, ¿ok?, sí, por ejemplo, si yo tuviera xy a la 3, es, bueno, a la raíz cúbica, ¿no?, se dice, según la regla, ¿qué se puede hacer ahí?, así nada más, ¿no?, eso es todo lo que dice la regla, así de sencillo, igual tienes que practicarlo pues hasta olvidar, ok, ahora vamos a hacer al revés, ahora los tengo separados, y quiero juntarlos, dijimos que, fíjense bien, dijimos aquí que, por ejemplo, si no tenía nada la raíz, ¿qué raíz era?, cuadrada, ¿no?, si no tiene nada, es cuadrada, ok, entonces vea que lo tengo separado, las puedo unir, pero vea, cuando las unes, pues, quedan aquí la x por la y, pues, aquí como es el momono, van a quedar dos monitos adentro, pues, quedamos con la raíz, ¿ok?, así, ¿ok?, si, o sea, estamos viendo, leemos primero así, o estamos viendo así, la misma regla, si, ¿qué, qué?, aquí, en este caso, como es el mismo, la misma figura, aquí es igual una cosa por ella misma, a las dos, si ya lo entendiste, nada más, no dejes de practicarlo, ¿no?, ahí estaría, ok, a ver, ¿ese cómo sería?, no, ahí no aplica eso, es otra cosa diferente, se hace algo diferente, estaría, aplicamos esta regla, que como les digo, es igual a la de las potencias, si ustedes practican esta, ya están también estudiando la otra, pues, la de las potencias, o sea, esta, es igual a qué?, la misma regla, pues, con la diferencia que son potencias, quizás son radicales, ¿ok?, si aprendes una bien, ya estás con la otra, no tiempo, pues, si ustedes recuerdan, cuando vimos potencias, vimos también una que era así, ahí se acuerdan de esta, esa, ¿a qué es igual?, también se puede separar, siempre que se estén multiplicando, o dividiendo, dentro de la potencia, se puede separar, ¿ok?, si va a ser la misma esta, si, aplique igual, con las raíces, también, si aprendieron esa, van a poder hacer esta, aquí va a ser igual eso, es la misma, fija, es la misma regla realmente, nada más que una es con potencias, y la otra es con radicales, una es con potencias, no sé con raíces, pero es la misma, ¿ok?, entonces, esa otra, esa otra sería esta, vamos a ver si hay otro ejemplo aquí, hicimos este, ¿no va?, vean, que tengo ahí, tres raíces que se multiplican, y el mismo grado de la raíz, ¿qué se puede hacer?, ¿cómo?, se pone lo que, los tres, a la vez, ¿no?, a la raíz pública, pero también se puede, los valores, se puede, reducir todavía, porque está algo, 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 se pone el tres, y tres a eso, y si, ya va, si, 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 puedo poner esos, como están aquí, repitidos tres veces, pues así, es como poner, estos, a la tres, como tengo el mismo grado de la raíz, y la potencia, voy a tener tres entre tres, pues, quedaría uno, pero ese uno, se refiere a esto, ¿no?, se elimina la raíz con la potencia, y va a quedar nada más, esto, van a quedar esos tres, ¿cómo sería, con, con variables, pues sería así, sería, x, por y, por ejemplo, a la cinco, así, a la raíz quinta, x, por y, 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 juntaría todos, no sé, así, x, y, x, y, x, y, x, y, los puedes juntar todos si, si quieres si te fijas tienes aquí xy que multiplica a xy que multiplica a xy xy que pasa que es xy a la 5 y afuera tengo otra raíz también si, cuando tengo el mismo grado de la potencia que la raíz se elimina la potencia de la raíz te va a quedar esto te va a quedar xy nada más hasta ahí alguna pregunta hay gente que ya entendió ojalá que siga practicando para que no se olvide y la gente que no lo entendió todavía tiene trabajo que hacer estar practicando con esto la gente que ya entendió que siga practicando para que no se lo olvide todo esto es álgebra y lo van a ocupar de aquí para adelante si van a estudiar una ingeniería más adelante van a hacer la base todo esto si no pues por lo menos les sirvió para mover sus neuronas un rato si no hay preguntas hasta aquí llegaríamos firmes honor orden disciplina y respeto honor orden disciplina y respeto puede saltarse puede saltarse